¿Qué categorías van a estar participando? Esto en categoría caballeros, en categoría 0-9, 10-16, 17-24, 25-36 y en damas 0-36. Las categorías se dividen según la dificultad de la cancha y el hándicap que se le da a cada jugador, por eso es la diferencia de las categorías. ¿No es por edades? No es por edades, es por categoría y por capacidad de juego. Bien, ¿van a venir visitantes? Tenemos la suerte, ya nos han confirmado que están viniendo de Salta Capital, de la ciudad de Tucumán, de Palpalá, la cancha de Palpalá de Jujuy, la cancha también que nos confirman y siempre nos colaboran de la ciudad de Tabacal, Tabacal Golf Club, y también nos quedaron en confirmar algunos participantes de la ciudad de Tarija, Bolivia. Bien, bueno, el premio, ¿cuál es el premio? ¿Es una copa o es monetaria? No, al ser amateur golf, es imposible que haya alguna retribución por un primer puesto como hacen en los torneos de profesionales. En lo que es competencias de este tipo en la Argentina solamente se dan copas o trofeos o por ahí algún obsequio de golf, ya sea palos de golf, bolsas de golf. Que son bastante caros, por cierto. No tanto como la gente cree, pues rondan los precios entre, qué sé yo, por decirte un número de 500 mil pesos para arriba. Por ahí la gente... ¿Cómo? ¿500 pesos o 500 mil, dijiste? No, no, 500 pesos para arriba. Por ahí no es que la gente cree que es solamente para gente que tiene dinero. Sí. Ya no es tan elitista como fue en su momento este deporte. Esta apertura la dio el que fue en su momento número uno Tiger Woods. ¿Qué es lo que hizo este señor? Al ser tan bueno y todo el mundo lo veía, todos querían jugar. Y desde él hasta esta fecha, estoy hablando de hace 15 años para atrás, lo que logró él con su juego, la apertura de este deporte. Tengamos en cuenta que lo que es la provincia de Salta, hay nueve canchas y hay cuatro en el norte de Salta. Tartagal es la última. Luego sigue Tabacal, Ingenio Tabacal, la Esperanza Golf Club que está en San Pedro y en Palpalá la otra cancha. Recordemos que la cancha de Tartagal es una de las seis canchas de todo Salta que está homologada por la Asociación Argentina de Golf. Y como te decía, la ventaja de lo que es el golf en el norte, por los costos que se manejan, puede aprender a jugar el que quiera. Ah, buenísimo. Hasta vos también, ¿eh? Sí, seguro que sí. Alejandro, la persona, el niño, el joven que quiera participar, ser parte de esta escuela de golf, ¿qué debe hacer? Debe acercarse al club o ubicar a algunos muchachos de la comisión. Recordemos que la cancha de Alto Verde Golf Club está en el puesto 2 del Regimiento Monte 28. No se cobra entrada, la entrada es gratuita. Podés pedir permiso, ingresar al predio. Acá siempre está el profesor de golf, que es Abapinto. Y los sábados también está a la mañana, de 10 a 1 de la tarde, con la escuelita de niños. Así que están todos invitados desde ya para que, al que quiera aprender o quiera ver cómo se juega el golf, pues lo puede hacer acá en Tartagal. Bien, entonces, ¿sábado y domingo el horario? Sábado y domingo, los horarios de salida comienzan a las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Depende de las categorías, se lo va largando a la cancha para que jueguen. Bien, cada grupo de a 4 demoran aproximadamente en dar las 2 vueltas a la cancha, que es de 9 hoyos, 4 horas a 4 horas y media. Así que, bueno, estaremos terminando aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde del día sábado. Y el día domingo se hace el lunch, entrega de premios. Y por ahí algunas palabras de los directivos del club. Recordemos que es el torneo más importante que se disputa acá en la cancha de Alto Verde Golf Club Tartagal. Bien, muchísimas gracias, Alejandro. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, están todos invitados los del canal. Lo invitamos también al señor Cacho Páez, que venga, que tiene cara de golfista. Así que, bueno, los esperamos este fin de semana.